En el distrito de Lima Tambo, provincia de Anta, se desarrolló el Taraguas Terrain, una escenificación de la lucha entre los chancas y los incas liderados por Pachacuta, que daría inicio al imperio del Tahuantinsul. Este evento cultural está bajo la dirección del Centro Cultural Mantoíca, dirigido por el profesor David Canaloctó. Muchas gracias a David Canaloctó. Iniciamos de esta manera este evento cultural del Taraguasí Reimi. Tributamos con fuertes aplausos, señoras y señores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El chánchez! ¡El chánchez! ¡El chánchez! ¡Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Aguante suyo! ¡Esta arriba! ¡El bosco! ¡Con la cuina! ¡Ay, qué leches! ¡Ay, qué leches! Con labia pata, su tío, ¡Gracias! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!